Dale, préndelo. Al ver que su colegio recibía otro computador, Federico Sarabia no pudo ocultar su emoción. Muchas veces no hay dinero para ir a un café de internet y me quedaba muy lejos. Pero no era un equipo más. Se trataba del número 300.000 entregado por Computadores para Educar, esta vez en la institución educativa Santa María de Cartagena. Con entregas como esta a lo largo y ancho del país, el programa Computadores para Educar del Ministerio TIC contribuye a la iniciativa de masificación de terminales del Plan Vive Digital, que busca aumentar la cantidad y disponibilidad de equipos para proveer el acceso a internet. En este momento tenemos alrededor de 11.500 sedes educativas que nunca han visto un computador. Estamos hablando que tenemos alrededor de 500.000 a 1.000.000 de niños en el país, en las zonas más alejadas que no saben que es un computador. Teniendo en cuenta esto, el Ministerio TIC se puso como meta entregar 89.000 equipos durante 2011, de los cuales 7.000 ya han sido entregados. Dotar 3.000 sedes educativas públicas, de las cuales 500 ya han sido dotadas. En función de estas metas, Computadores para Educar realizó una subasta electrónica en la que fueron adquiridos 66.300 portátiles y 132.600 ratones. Al final obtuvimos la mitad del precio y el doble de computadores. Estamos comprando, digamos, una suma bastante importante para poder satisfacer las necesidades de todos los niños en el país. Niños como Federico, que con estas iniciativas podrán apropiarse de las TIC y así alcanzar sus sueños. Yo quiero ser ingeniero de sistemas para ayudar a mi barrio y, ¿por qué no, a mi país? Pero la meta va más allá. En su aporte en la masificación de terminales, Computadores para Educar aspira a entregar un total de 750.000 equipos por todo el país durante el actual gobierno.